¡Hola familia linda! ¿Cómo están? Bienvenidas a mi canal, mi nombre es Lizbeth Muchas gracias por estar aquí conmigo en un nuevo video El día de hoy voy a estar decorando mi casa para otoño Ya es momento de empezar con mi decoración, estoy muy feliz, muy contenta por eso Porque ya ustedes saben que a mi otoño me fascina Nada más que el día de hoy me encuentro un poquito enferma, tengo gripa, no tengo la mejor energía Tengo dolor de cabeza, los huesos me duelen, pero necesito poner esta decoración ya Y grabarles este video a ustedes, porque si me sigo esperando, pues voy a tardar muchísimo tiempo No quiero publicarles este video ya en las últimas de otoño Como pueden ver, ando súper cómoda, todavía estoy en mi pijama Me encanta esta pijama, es muy muy cómoda y el color me fascina También creo que los colores son muy otoñales No tengo ni una gota de maquillaje porque el día de hoy quiero andar decorando mi casita súper cómoda Voy a andar decorando en pijama, creo que es la primera vez que ando en pijama en un video de decoración Pero bueno, el clima lo amerita, el clima se está prestando muchísimo para andar en pijama y una tacita de café Ha estado lloviendo toda la mañana y definitivamente el clima ya se siente otoñal Ya se está sintiendo la vibra otoñal y a mi eso me fascina Como les digo, no me siento para nada bien y es por eso que quiero andar lo más cómoda posible Para grabarles este video de decoración de otoño Si tú eres nueva por aquí, pues yo te invito a mi canal En este canal subo bastante contenido relacionado a videos de limpieza Vlogs familiares, motivación, organización, depuración, decoración Siempre ando decorando mi casa Recetas, hay de todo un poco en este canal Así que si eres nueva por aquí, pues yo te invito a que te des una voltecita por el canal A que te suscribas para que así formes parte de esta hermosa familia Y bueno, ya sin tanto intro, hay que empezar con esta decoración Porque compré algunas cositas para mi cocina que me encantan todas Pero hay que empezar ¡Suscríbete al canal! empecé por sacar todas las compras que había hecho y ponerlas en la mesa como pueden ver es lo que estoy haciendo ahorita sacar todas las compritas para así organizarme y ver toda la decoración que tengo porque también después estuve sacando la decoración que he utilizado en años pasados la estuve sacando de las cajas y también la puse en la mesa para así más o menos ir viendo qué es lo que tengo para decorar y así es como yo le hago todos los años siempre pongo la decoración en la mesa voy viendo qué es lo que tengo y así se me hace mucho más fácil decorar mi casita no 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 ya puse toda la decoración aquí en la mesa hay una decoración que estuve comprando por ejemplo de aquí para allá todo es nuevo compré estos botecitos de aquí estos frascos de vidrio que me encantaron de calabaza también compré estos jarrones o floreros me compré tres esa cobija es nueva y esta guinaldo también es nueva esto de ahí todo esto de aquí es nuevo estas flores también son nuevas y pues ya ustedes saben esta decoración en la que está utilizando en estos años anteriores muchas calabazas de bastantes colores esas guinaldas y cuadritos y así voy a tratar de que la decoración no quede tan saturada para que no parezca una tienda de home goods o marshall más que nada voy a ir agregándole un poco de decoración sin este pues sin dejarlo tan cargado pues estos floreros de aquí me encantaron o estas bases jarrones como ustedes los conozcan algunos son de marchos bueno más bien todos los tres son de marchos este me encantó me fascinó muchísimo estoy acá está muy bonito los colores y todo y también está aquí me encanta pesa demasiado pero tiene como un toque rústico porque tiene bastantes tonalidades y colores y no sé me encantó me gustó así que pues me lo compré también este acá también me fascinó yo quería algo así blanco y dije este aquí es para mí además como que el acabado el acabado de este jarrón es súper raro tiene una textura muy padre y pues me encanta y voy a empezar a decorar mi cocina en esta ocasión quise empezar por la cocina pero primero voy a estar lavando estos botecitos de vidrio que compré para poner la azúcar y la sal y el cafecito y todo eso hay que lavarlos muy bien porque ya ustedes saben que en la tienda pues toda la gente los agarra con las manos sucias y y y y y y y y ¡Gracias! A mi me encanta tomar café y hace unos años atrás me hice esta área de cafecito y cada año la ando decorando para distintas estaciones del año por ejemplo en esta ocasión voy a decorar para otoño mi área del café estuve poniendo esta mesita, estas calabazas me encantaron yo quería algo así desde el año pasado y por fin las encontré en Marshalls ¡Gracias! 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 Nada más compré tres calabacitas de estas y la última la estuve utilizando para la sal la calabaza más chiquita la estuve dejando para la sal a mi me encantaron también este florero chiquito me gustó muchísimo y quedó perfecto con estas hermosas hojas de color anaranjado ¡Gracias! ¡Gracias! En la cocina creo que no decoré mucho creo que quedó una decoración muy bonita y sutil no está ni tan cargada a mi me encantó como quedó y en la estufa puse estas hermosas toallitas que compré también en Marshalls las puse para ahí secarnos las manos o utilizarlas en la cocina ¡Gracias! 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 Ahora voy a pasarme a el área del comedor ya ustedes saben que yo tengo bastantes repisas en este cuarto en esta habitación y antes de decorar pues me puse a limpiarlas muy bien porque si ya estaban muy polvosas ya tenía bastante tiempo que no limpiaba mis repisas estuve moviendo la decoración varias veces hasta que por fin sentí que me gustaba y como les digo traté de que la decoración no quedara tan cargada o tan saturada para que no pareciera una tienda como las de Marshalls llenísima de decoración también déjame saber en los comentarios si tú ya decoraste tu casita para otoño o si no decoras o si nada más decoras para navidad déjame saber en los comentarios cuál es tu estación favorita del año para mí es otoño y navidad a mí me gustó mucho cómo decoré estas repisas creo que no quedaron tan cargadas esos fantasmas están bellísimos yo sola los hice con una copa de plástico de las de Dollar Tree y una bolita de foamy no sé muy bien cómo se llaman pero es muy muy fácil ya luego le agregué una tela ahora sí ya nos vamos a pasar por este otro lado donde voy a estar poniendo estas sábanas y estas colchas a lavar porque las compré nuevas en Walmart y pues obviamente todo lo nuevo hay que lavarlo porque pues está sucio it was only one night only that time and it's not my style to be caught up in the middle like this you Dive into you And maybe I'll try And now What can I do And it will be alright To let me down I'll be trying to let this feeling slow So I'm gonna die Dive into you 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 Alright So let me down How do we try to let this feeling slow A mi me gustaron muchísimo las colchas que compre para nuestras camas Y también las sábanas Compre una colcha para cada cama Son tres camas en total Una para mi, para mi hija Olivia y para mi hija Bella Y también compre sábanas Las sábanas me gustaron muchísimo El color de las colchas fueron iguales para las tres camas Pero las sábanas si cambiaron un poquito Porque las mías son de diferente color Son un color más beige Y las de las niñas son de florecitas muy bonitas Que ya más adelante se las voy a estar mostrando Once you travel the world All the spaces Inside your heart I hope I'll be your brand destination I hope I'll be your life-changing sensation Como les dije también voy a estar haciendo limpieza Y en esta ocasión mis sillones ya estaban todos puercos Con un montón de basura y juguetes Que ya ustedes saben que cuando los niños comen o juegan en los sillones Pues todo eso se cae hasta la mera parte de abajo Y pues se junta todo este reguero que hay aquí Pero no importa Estuve levantando toda la basura grande Que la aspiradora no puede recoger Y pues ya después lo aspiré muy bien Once you've seen all the things All the places I hope it means that You'll come home to me Once you've traveled the world All the spaces Inside your heart I hope I'll be your brand destination Quedé sorprendida porque yo pensaba que iba a haber muchísimo más desastre Aquí debajo de los sillones Porque ya tenía bastante tiempo que no limpiaba ahí debajo Pero pues no había mucha basura Lo que pasa es que mis niñas ya están creciendo Y ya no hacen tanto reguero como antes Como cuando eran unas bebés Ya ustedes saben que los bebés como que sí pues Hacen mucho más reguero que ya los niños grandecitos Y pues bueno Aspiré muy bien por ahí debajo Para después recorrer el sillón otra vez Estas fundas de almohada yo ya las tenía Las compré el año pasado en Amazon Así que se las voy a estar poniendo a las almohadas A mí me gusta mucho comprar fundas de almohadas Porque así es muy fácil lavarlas Y aguardarlas en los clósetes Ya ven que a veces uno compra las almohadotas Que pues sí es muy incómodo Andarlas aguardando en los clósetes Porque están muy grandes y toscas Pues yo a veces mejor prefiero comprar los cubridores Y ya nada más se los agrego a mis almohadas Y así es mucho más fácil Yo las compré en Amazon Por ahí les voy a estar dejando el enlace En la descripción de este video Vayan a la tienda de Amazon Y ahí van a encontrar estas almohadas Si a ustedes les interesa Y también voy a estar tratando de dejar Todos los enlaces posibles Aquí abajito en la descripción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y también estuve limpiando todo muy bien Como les digo ya tenía bastante tiempo Que no sacudí a mi casa Y había bastante polvo En este lado de aquí No les grabé la decoración Porque como hay muchas ventanas Entra mucha luz Y eso hace que de repente Se ponga muy oscuro Si estás grabando directamente Hacia las ventanas Así que nada más grabé Un poquito de la limpieza Y ya luego al final les mostré Este... Cómo quedó ya todo decorado Por ejemplo aquí estaba Muy muy alta la luz Estaba muy blanco Estaba viendo cómo lo iba a hacer Y al final pues no les grabé Y al final no les grabé esa decoración Pero pues sí les mostré el resultado Yo estuve utilizando estas cosas Que les mostré en uno de mis vlogs Estuve haciendo una manualidad Porque quería hacer unos fantasmas Esa fue la tela que yo utilicé Y aquí más o menos les muestro Todo el procedimiento De cómo quedaron los fantasmas La tela la estuve comprando Al tamaño de estas bases que hice Y ya se las puse encima Y luego le puse los ojitos Y la boquita Y así quedó todo En la chimenea nada más puse Estas guirnaldas de calabaza Porque ya con los fantasmas Había quedado muy saturado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 del tapete y creo que hizo un buen contraste. ¡Suscríbete! A mí me gustó mucho la decoración de mi mesa, creo que este florero está bellísimo y combina muy bonito con la mesa, los colores están perfectos, déjame saber en los comentarios si te gustó la decoración de la mesa y bueno ahora sí voy a continuar con mi cuarto. En mi cuarto no voy a poner mucha decoración pero sí quiero cambiar las sábanas de mi cama, poner una colcha nueva porque acuérdense que les mostré que había comprado colchas y sábanas nuevas y pues ya las había lavado y ahora voy a atender mi cama muy bonita para otoño. Le hacía falta darle brillo a esta cama, ya estaba muy polvosa así que de una vez aproveché para darle brillo. ¡Suscríbete! 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 El cuarto no estaba tan sucio es por eso que no les mostré la limpieza del cuarto porque lo único que hice fue tender la cama y aspirar y mover unas cuantas cosillas. En realidad no hice mucha limpieza en este cuarto porque como les digo trato yo de mantener mi casa lo más limpia posible si es que no voy a grabar videos de limpieza extrema. Pero si yo sé que voy a grabar videos de limpieza extrema pues trato de no andar limpiando mi casa para que así el tiradero se me acumule para los videos. Pero miren así quedó la decoración de mi cuarto muy bonito. A mí la cama me encantó, quedó muy bonita con esos colores. Ahora vamos a decorar el cuarto de mis niñas. En este cuarto no voy a poner mucha decoración pero sí quiero cambiar las sábanas y las colchas porque acuérdense que les compré sábanas y colchas nuevas. A mí me gustaron mucho las colchas y sábanas que les compré, están muy bonitas, los colores están perfectos. Y las camas de mis hijas ya tienen cubridor por si algún día tienen algún accidente. Pero aún así yo les pongo estos pañalitos, estas mantitas para así proteger aún más la cama. Que aunque le pongo eso a veces sí falla y sí se alcanza a manchar el colchón. Ya ven que los niños pues a veces tienen accidentes y eso es muy normal y no pasa nada. ¡Gracias! 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 No les puse mucha decoración en el cuarto de mis hijas porque yo sabía que no iba a durar mucho. Pero pues sí les puse por ejemplo estas cobijitas de otoño muy bonitas que a ellas les encantaron. Y son las que se cobijan también todas las noches a la hora de dormir junto con la colcha, ¿verdad? Para que así queden más calientitas. Y también puse estas pequeñas guirnaldas que compré, ya las tenía ahí del año pasado. Creo que las compré en la tienda del Dollar Tree, no me acuerdo. Pero yo se las puse aquí en la cama y quedaron muy bonitas también. Puse una en la cama de Olivia y la otra en la cama de Bella. Y también estuvimos poniendo unas aquí colgadas en el medio, mi hija Bella y yo. Ella me quería ayudar así que la dejé. Ese traje que traía puesto le quedaba súper grande pero es un disfraz o una pijama. Creo que es una pijama de leopardo. Le queda muy grande pero ella aún así se la quería poner. Y hasta la fecha todavía se la pone toda grande aunque no le queda. Ya le compramos una talla más pequeña, ¿eh? Nada más les quiero avisar eso. Aquí puse esta pequeña decoración. Algo muy poquito porque como les digo, ellas no van a cuidar mucho esta decoración. Así que puse poquito nada más pero quedó bellísimo. ¡Gracias! 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 Y ya por último voy a decorar el baño que está en el segundo piso. Este baño es el que utilizamos más. Bueno, también hay otro baño allá abajo que también se utiliza bastante. Pero este es el que me gusta decorar. Casi los demás no los ando decorando. Y antes de decorar pues le di una limpiadita al zinc porque estaba todo sucio ya. Eso que ya lo había lavado el día anterior. Pero aún así pues ya ustedes saben la pasta de dientes. Las niñas no limpian muy bien ahí en el zinc. Y pues todo eso se queda ahí bien cochinote. ¡Gracias! 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 Esta guirnalda me encantó. La acababa de comprar. Es nueva y yo estaba en videollamada con mi hermana. Ella me estaba ayudando a acomodarla. Me estaba diciendo cómo se miraba mejor. Y en el piso estuve aspirando el piso. Y también puse unos tapetes nuevos color café. Creo que combinan mucho con la decoración otoñal. Y pues esto ha sido todo chicas. Muchísimas gracias por todo el amor y el apoyo. Déjenme saber aquí abajito en los comentarios. Si les gustó el video. Si les gustó la decoración. Y también espero que ustedes ya hayan decorado para otoño. Muchas gracias por todo el amor y el apoyo. Yo me despido. Cuídenseme mucho. Y espero verlas en un próximo video. Bye, bye. ¡Suscríbete al aziz y batele! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina